Mira, si hasta la luna se ha bajado a jugar Por esa historia que no puede acabar Cuando termina siempre vuelve a empezar Y si siento que mis piernas ya no pueden Yo te abrazo y te dejo que me lleves Me miras y la ciudad es nuestra Ya no hay melón